Veamos qué tan bueno eres clasificando las armas a dúo a este video. Un martillazo en la cabeza fungiría como un arma punzante, cortante o contundente. La dureza, la fuerza tangencial y los bordes planos fungirían como un agente vulnerante contundente. Un desarmador que produce una herida sería un arma punzante, cortante o pulso contundente. La clasificación de este agente vulnerante sería punzante. Si un cuchillo provocara una herida sería un arma cortante, punzante o pulso cortante. El corte aunado a la profundidad se clasificaría como un agente vulnerante punso cortante. Ahora, ¿cómo clasificarías un tenedor? ¿Cómo clasificarías un tenedor? Gracias.